Hola, buenas tardes, sí, estoy muy feliz de hoy, hola, al mar tiempo, ponle buena cara, y al buen tiempo, como el de hoy, que está precioso, di amén, amén, y amén, aprende a dar gracias a Dios, por todo. La palabra de Dios dice, di que el débil fuerte soy, así que si tú estás en tu debilidad, es cuando más fuerte Yahweh hará de ti, no importa lo que digan, vive feliz en medio de toda tribulación, recuerda algo, Yeshua te ama. Ay, qué bueno es ser feliz en medio de todo, diga el débil, fuerte soy. Hoy estoy por molestarlos, así que me aguantan. Ya llegué, desinfectaron, desinfecten cuando ustedes salgan, recuerden, yo uso Homeline, lo mejor. Agua bien caliente, lo agarro aquí, lo mojo completo, está caliente, 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 pero lo desinfecto para volverlo a usar. Y lo siguiente que hago es esto. Uso Homeline en los guantes. Así puedo rozarlos, porque solamente salí por 10 minutos, no tuve contacto con nadie. Así que miren, la espuma, ven. Y no hace daño, te lo puedes untar donde tú quieras. Esto no, esto no hace daño, señores, consíganlo. Homeline. Y no es promoción que estoy dando, simplemente, en este tiempo de pandemia, hay que buscar lo que es 100% alcohol. Ok, entonces miren, yo lo dejo así untado. Ven, que tiene su espuma. ¿Pueden verlo? Así, me lo puedo quitar. Me quito el otro. Ven, me quito el otro. Vuelvo y le echo. Homeline, consíganlo. Y no es promoción que estoy haciendo. Entonces, yo lo coloco aquí, por ejemplo. Yo lo coloco en un lugar donde se refresquen. ¿Ustedes ven? Entonces me lo puedo volver a poner. Eso de que uno tiene que botarlo, no. El señor no añade tristeza. Él cuida de mí y siempre ha cuidado de mí y me cuidará. Si no es el chef. Sí, es un misterio, la mía son. ¿Qué le parecen? De huevada. Está rico, ¿verdad? A mí me da igual. Hoy cocinó el chef, Marquia. Mira, mira el volteo que se va a comer. Así es que le gusta a ella. Con amor. Mmm, chupi chupi. Vecina. Eso de ella. Eso no es tuyo, mira.